Ha pasado algo insólito y es que las potencias nucleares de este planeta entre Estados Unidos, Rusia, China, Europeos, etcétera, etcétera han llegado a un acuerdo sorprendente y es un acuerdo en donde se van a enfrentar militarmente pero sin utilizar armas nucleares esto es algo que honestamente no me lo vi venir porque bueno, han acordado las potencias en una convención de emergencia al fin de año, al inicio de año, en estos últimos días 2021 y primeros de 2022 en llegar a este acuerdo de que todos reconocer que tienen armas nucleares que todos reconocen que cualquiera de estas potencias puede destruir el planeta que al final una guerra termonuclear sería autodestructiva y entonces a pesar de eso, claro que hay una intención una intención clara y evidente de enfrentarse entre potencias como los que están sucediendo entre Ucrania y Rusia en el Mar Negro, Taiwán, China, Siria y Afganistán, etcétera las potencias están al borde del enfrentamiento pero parece que hay un acuerdo que sí vamos a enfrentarnos pero las armas nucleares las vamos a dejar guardadas esto es un interesante acuerdo en donde una especie de pacto donde va a haber ciertas reglas en torno a una eventual o inminente guerra mundial y bueno, la verdad es que es interesante que hasta Estados Unidos reconozca y los rusos también, los chistos también que pues cualquiera tiene la capacidad suficiente para destruir el planeta y que mejor no sacamos las armas nucleares con lo cual, bueno, al final se hace válida la tesis de la disuasión tener armas nucleares, bueno, genera que haya una disuasión y bueno, lo cierto es que nunca más las usarían cuando menos en la teoría en estos tratados en donde las potencias pues llegaron a un acuerdo es increíble esto bueno, este momento nos va a contar Jesús López Almejo Jesús, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal Nacho? Pues empezando el año y rápidamente las potencias nucleares las así legalmente reconocidas por el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en este caso los miembros del Consejo de Seguridad como son la Gran Bretaña, Francia Estados Unidos, China y Rusia principalmente han declarado justamente que están totalmente en contra de la proliferación de armas nucleares siguiendo la secuencia pues podemos ver que de la Guerra Fría o del fin de la Guerra Fría hasta nuestros días casi todos los estados han disminuido su arsenal nuclear es decir, si bien es cierto que han aumentado el gasto en armas convencionales en armas estratégicas lo cierto es que las armas nucleares la destrucción masiva las han ido reduciendo y en ese contexto nuevamente iniciando el año las cinco potencias principalmente nucleares que no solamente son las únicas ahorita vamos a ver cuáles otras son han dicho no estamos de acuerdo con la proliferación de armas nucleares por el riesgo en el que pone al mundo algún accidente alguna falla al protocolo o alguna guerra esta declaración se ha producido antes de la décima conferencia de las partes encargada justamente de revisar el tratado de no proliferación de armas nucleares y bueno también recordar que este tratado entró en vigor en 1970 para evitar que proliferaran las armas nucleares y del que son partes 191 países la conferencia va a tener lugar bajo los auspicios de Naciones Unidas es importante señalar que esto también se da en el marco de posteriores negociaciones que se van a estar desarrollando nuevamente se van a retomar las negociaciones con Irán porque el occidente sospecha que Irán busca desarrollar armas utilizando la tecnología de sus lanzadores satelitales lanzadores balísticos de largo alcance capaces de transportar cargas convencionales o nucleares y realmente los de este club son muy celosos la reunión se va a dar en el contexto en el que el gasto militar de acuerdo con el CIPRI el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo de Estocolmo, Suecia que es el encargado en este caso de llevar la contabilidad del gasto en armamento ha señalado que en 2021 el gasto militar aumentó por lo menos en 4 de las 5 regiones el 5.1% en África el 4% en Europa aumentó 3.9% en América y generalmente esto es de Estados Unidos principalmente y el 2.5% en Asia y Oceanía por sexto año consecutivo el CIPRI no puede proporcionar una estimación del gasto total en el Medio Oriente pero en este caso lo que importa es que la preocupación se da en el marco en donde casi todos aumentan su gasto militar y dicen ¿qué pasa con las armas nucleares? por eso nuevamente las potencias se vuelven a manifestar de acuerdo con esta misma fuente con el CIPRI estas serían digamos las fuerzas nucleares en el mundo Estados Unidos que tiene unas 1.800 ojivas nucleares imagínate Nacho Estados Unidos llegó a contar hasta con 15.000 ojivas nucleares para aquellos esto lo comento para aquellas personas que dicen que estos acuerdos no sirven para nada pues aquí está la prueba de que si los tratados de no proliferación de armas nucleares han ido poco a poco cediendo tienen otro tipo de ojivas 3.750 un total de 5.550 Rusia supera Estados Unidos porque tiene 1.625 jivas desplegadas 4.600 de otras para un total de 6.255 y luego ya después de Estados Unidos y de Rusia pues ya vienen los chiquitos que también tienen armas nucleares pero que son digamos pues mucho más pequeños en ese sentido que es el Reino Unido con 225 Francia con 290 y China con 350 aquí lo que llama la atención es que aunque en el tratado de no proliferación de armas nucleares únicamente se reconoce la existencia legal de armamento nuclear en los 5 primeros países que ya mencioné en el Consejo de Seguridad Estados Unidos Rusia China Gran Bretaña Francia también la India Pakistán Israel y Corea del Norte cuentan con armamento nuclear la India tiene 156 ojivas nucleares Pakistán 165 recordemos la rivalidad que existe entre estos países y en el caso de Israel Israel maneja una política de opacidad en el que no reconoce oficialmente que tiene pero tampoco lo niega pero tampoco da permiso a observadores de Naciones Unidas para que vaya y bueno Israel es muy famoso por el caso Banunu que es el que fotografía le dan 18 años de prisión 11 en confinamiento solitario y pues esta prisión lo que lo que pues genera es que crean que perdió sus facultades mentales porque 11 años fueron en confinamiento solitario y que pues no se pueda afirmar no es la política de opacidad de Israel de no afirmar pero no negar pero Banunu lo descubrió en los años 80 y por eso lo secuestraron y lo metieron a la cárcel y bueno en el caso de Corea del Norte Corea del Norte ya denunció el tratado de no proliferación de armas nucleares ellos dicen si ustedes ya tienen armas nucleares nosotros tenemos el derecho a tener nuestras propias armas nucleares y no vamos a renunciar a ellos pues esperemos estimado Nacho que tenga resultado este tratado que siga siendo consistente en la manera en que las potencias nucleares van reduciendo estratégicamente este arsenal para no tener al planeta en vilo Nacho hasta aquí mi análisis para un comentario más extenso les invito al canal de tu profe de rey y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del chapucero USA USA